Para ti, que más que mío, eres parte de mí. Estos son los alimentos colados Nestlé. Frutas, verduras y carnes seleccionadas con el mismo cuidado con que usted prepara la alimentación de su hijo. Alimentos colados Nestlé. Tan naturales y nutritivos como la comida que usted puede hacer. Así de naturales, en 11 variedades, alimentos colados Nestlé.